YouTube Clan 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 Suscríbanse a YouTube Clan La verdadera foberta les informativa que no es de boca Que la que hay mi gente del YouTube Clan o sea bienvenidos una vez más a este nuevo 서비ositivo informativa que pretende mantenerlo informado la fuente la gente sabe ya la fuente hay recuérdense que tienen que irnos a seguir allá en nuestra cuenta de instagram oficial de youtube clan el link está ahí debajo solas de la paga link hay cualquier cualquier vaina que usted quiera decir al negro se desgraciado a esto te hablan con ellos que yo les respondo los hermanitos son humildes las mujeres están allá y les regalan cuarto también y regalan dinero cualquier problema tiene al negro necesito tanto vayan a instagram claro youtube clan nada tenemos un contenido bien picante si en el día de hoy se hizo público bueno no en el día de hoy exactamente sino en el día de hoy fue que se revolcó todo esto de que el blonky teme por su vida luego de salir de la agrupación de los piquilados mi gente y qué fue lo que pasó ahí realmente bueno realmente él habló en un live él habló en un live dijo que que ha recibido amenaza que tiene nota de voz que tiene pruebas de que lo están amenazando y que si algo le pasa a él lo hace responsable a ellos supongo que refiriéndose a hansel 15 y su corito aunque no haya mencionado su nombre de cáncer 15 sabemos quién dijo todo eso la entrevista fue antes del 15 cuando fue a los foques radio sí entonces concho muy triste que esta situación se haya se haya tornado así como tan gris tú sabes que hay muchas veces que a esto de las separaciones le sacan provecho como lo hicieron los tequeteques como lo hicieron los pepe que le sacaron provecho en su momento a una separación pero estos chamaquitos lo que están como te digo están trayendo problemas de género y eso nunca es bueno eso nunca termina bien eso yo sabía que eso iba a pasar porque yo sabía que este muchacho este hansel 15 mucho duro para estallar de esta manera a pesar de que el blonky para nadie es un secreto es la estrella de este grupo si ustedes se fijan la entrevista que dio son buenos los dos pero el que le da el toque final en la vocecita bacana tú sabes que el morenito entonces tuviste la reacción del trator llorando casi en entrevistas que le hicieron porque él sabe él sabe que tiene que enfrentar un nuevo reto que él tiene que conquistar ese público si él se va solo en esta ocasión porque el morenito se le hace más fácil para no es un secreto el morenito se pone ahí piquila de nuevo y se pega solo y te tengo una idea de que eso es malo decirle así porque realmente como dice el 15 le crece el ego al otro al altar la gente poniéndolo no la estrella este la estrella mira hay hay varios ejemplos de situaciones que han pasado así un ejemplo no sé si recuerdan el dúo de chino y nacho maldito negro deja de estar yendo de la llamada yo estoy aquí no 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 vamos a darle seriedad esto de mira a ver mira a ver ok no sé si recuerdan eh 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 déjame comer no venga a trabajar dale 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 oye no sé si recuerdan eh un famoso dúo si chino y nacho y exacto y nacho y nacho ese mismo el nacho nacho de venezuela los dos que cantan un ritmo más parecido a merengue que reggaetón y eran exitoso según la según lo que se veía era que chino era la vaina del grupo chino era como la cara el que todo el mundo quería todo el mundo resultó entonces cuando cuando viendo la separación adivinen quién fue que se hizo más popular nacho nacho y todavía sigue vigente nacho el enanito el que no era bonito que no era fuertecito fue el que tuvo más éxito o sea que las cosas pueden cambiar de igual forma ha pasado también vamos a poner el ejemplo al ver 06 jc la nebula al ver 06 que un grupo que no es tan de renombre como eso pero realmente ahí se vio la diferencia que el duro era jc aunque los dos son buenos pero jc ha resaltado sí pero al ver 06 también no le ha ido tan mal pero en el caso vamos a poner de aventura en el caso de aventura con romeo jenri santo era el que se sentía incómodo concho yo quiero cantar yo me voy como solista cuando yo me vaya como solista me va a ir mejor porque yo canto escribo me despartillo y me pego el debo aquí atrás ajá y cuando salió de la agrupación tú supiste verdad no todo resulta quizá el blom que pensaba que como solista le puede ir mejor ojalá que sí tal vez no pensó eso si no pensó que no aguantó tal vez porque es como él dice él no se fue de que para virarse de que no me fui de ahí sino por el trato y el equipo de trabajo que no le convenía ya no le conviene porque que vemos que un tal hansel 15 que es la maldición aclarándola a la gente por eso no tenemos una entrevista con los piquilados por el hansel 15 también no me importa que él cada vez que vea uno no saluda a uno ni nada a mí no me interesa tú me entiendes no le falta respetar hacia el 15 no 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 estoy poniendo claro la gente que por eso por la culpa de hansel 15 no tenemos nosotros una entrevista con los piquilados oye eso está brillando tú viste que lo cuando lo vimos en el polanco estaba con su vaina como que bien ese día y hansel 15 usted lo hizo mal oye si no obligado no obligado no obligado está con usted hansel 15 me entiende ese muchacho tranquilo ese muchacho tranquilo él dice que tiene evidencia vamos a colocarle light cuando acabemos esta locución que casi estamos finalizando en el light el bronqui revela que él tiene evidencia de que si le pasa algo ese muchacho está feo hansel 15 hoy él no mencionó nombres pero estamos claro que eres tú para que tenga una idea no quiero leo no quiero leo hansel dato pero vamos por las pruebas vamos a ver lo que dice el blonqui pero hasta la próxima amenazame de muerte yo me recojo y digo yo no puedo estar como al lado de una persona que me esté amenazando para matarme de quitarme la vida como que mi vida no es nada y que yo te mato cuando tú quieres eso es mentira cualquier vaina que me pase a mí de ahora en adelante ustedes son los responsables tengo un vídeo tengo nota de hoy tengo todo que cualquier vaina que me pase ustedes son los responsables yo no tengo miedo yo lo único que hago es música y estoy expuesto al público y estoy expuesto a que me den cualquier tipo de golpe o que hagan lo que sea conmigo pero si se atreven a hacerlo yo tengo un vídeo que a mí me pase algo ustedes no le va a ir bien tampoco entonces por el bien de nosotros lo mejor es que trata está hablando mucha mentira que yo no me agarre de eso que yo me agarre de eso que en realidad la vaina no es esa que yo quería cobrar más eso es mentira no llegó ahí otra cosa dijiste dije que yo tiré para adelante a la gente que cuadra en la fiesta yo nunca mencioné nombre de nadie yo soy una gente que soy consciente que si tú trabaja tú eres digno de tu salario si una persona me consigue una fiesta a mí ya sea dije y promotor gente del medio famoso quien sea gente con arrastre gente que pueda hacer una fiesta yo soy consciente que esa gente merece una ganancia y todo el mundo es consciente porque nadie va a cenar de valde por nadie nadie va a cenar de valde por nadie entonces sucede algo que yo no tiré a nadie para adelante yo no dije el nombre de nadie y eso no tiene ningún problema el que el que consiguió una fiesta y tiene que buscarse que se busque lo que yo quise dejar dicho o lo que de lo que yo quise dejar yo fue lo siguiente que tú decía que era tú que pagaba esa promoción que era tú que pagaba de tu bolsillo a los dj y yo te de mentir porque si dan 50 mil pesos por una fiesta y tú le das 5 mil pesos a alguien yo no tengo problema que tú se lo dé hay que dárselo y tú le das 50 de los 50 mil pesos tú le das 5 5 a alguien y después reparte los 45 para los 3 todo lo tanto de lo tuyo tú lo estás dando de todo de mi ganancia de la ganancia del trato de la ganancia tuya o sea también invirtiendo todos eso fue lo que quise decir yo no tengo problema con que tú de pero si tú dices que de tu bolsillo cuando tú saques los cinco de los 50 por lo y ahí reparte porque fue de tu bolsillo eso fue lo único que yo dije yo sé que tú vas bloquearme con todo lo dije y tú vas a lo posible volverme mal y yo no te voy a del gusto manito yo no te voy a del gusto porque yo yo no yo yo no me voy a del placer yo no te voy a del placer de que tú me vea mal yo voy a trabajar y por eso Dios me dio esta yo no necesito un manager porque yo tengo el mejor manager del mundo que se llama dios el mejor manager del mundo se llama dios el único que nunca perdí una batalla en una guerra nada se llama dios y en ese que yo confío con ese que yo ando a mí usted hizo un trabajo y yo sólo agradezco y agradezco todo lo que usted dice por mí y no le y no le reto calidad a su trabajo no le reto mérito a su trabajo usted es un trabajador un trabajador igual que yo usted merece lo que usted tiene el problema está cuando usted invade mi espacio cuando usted quiere ser lo que soy yo ahí que está el problema si usted sigue trabajando como manager y portándose como tal nada de esto había pasado si usted ha cogido su papel de manager nada esto había pasado que veces de mí nada de esto había pasado todavía quedado bacano todavía quedado y me tuvieran los piquilado en alta bacanería pero cuando comenzaste con tu controversia con que tú tienes que ser famoso con que la gente tiene que verte que tú eres un bacano que tú eres esto que tú eres aquello que tú eres lo otro y con tu envidia que siempre te la vi lo que pasa es que uno se hace el loco pero siempre te la vi tu envidia que yo compro un iphone x tú dirás a ver comprate el 11 que yo compré que yo compré dos prenditas y el pan amigo compró dos prenditas y mancate dos más gordas que cada uno sacó una guagua donde tú lo que querás era que yo sacara disco un honda fi digo no yo tengo que tener un vehículo que me dure un vehículo que esté heavy que yo dure le haga par de años hasta que yo pueda comprar otro acá tú me entiendes cuando viste que la gente piropeaba en la guagua mía mierda pero tiene un interior bacano esta guagua está linda que se yo que cambiaste la tuya de una vez porque porque siempre quisiste verte más que nosotros al principio tú dijiste que nada más se me veían los dientes a mí cuando empezamos y es verdad yo no lo niego yo pasé pila de hambre pila de trabajo necesidad raníe pila pedí pila de favores pila de tenis prestado fui a mucha barbería para que me recorten de gratis le rogaba le pedía a todo el mundo pero todo era por un propósito pero nadie puede señalarme nadie puede hablar de mí porque poco o mucho a todo el que me hizo un favor yo le agradecí porque soy agradecido a todas esas personas que me ayudaron en el pasado yo no lo abandono yo siempre voy lo visito y ando con ellos y comparto soy el mismo nada de lo que he conseguido me ha cambiado nada ni nada me va a cambiar porque porque la humildad no se improvisa la humildad no es algo que tú dices yo soy humilde de que no porque usted puede fingirse humilde ahora mismo pero ahorita lo pueden grabar haciendo algo que no va con la humildad porque porque usted tenga una cámara no está humilde porque ahora está en una cámara no es humildad siempre que usted se levantó humilde y se acuerda humilde eso es humildad esa es la humildad real no dije que fingí que yo no no mentira es lo que usted es real que usted nace con eso eso no se improvisa poco o mucho yo le agradecido a tú el que ha hecho algo por mí que tú dices que tú me mantuviste a mí que que la yaroba de que que un año y siete meses hermano lo que más te voy a explicar lo primero que fue que tú dijiste lo primero que tú dijiste que me dolió de real que tú dijiste que yo no confía que yo no confiaba en mi voz que yo no confía en ese tema que yo no confiaba y te voy a ser sincero no simplemente yo tenía la misma idea no era que yo no confiaba lo que sucedió fue que paramba hizo un tema primero nosotros hicimos uno comparar mi paramba lo soltó y al tuve la ventaja frenar tan de nosotros y quisiste y quisiste volver a trabajar porque viste que paramba lo hizo y al paramba hacerlo tú querías también hacer otro piquilado que fue el que hicimos y yo te dije que no que no quería hacer eso que mejor hagamos otra cosa porque porque yo soy una persona que no me gustan los problemas y yo sabía que hacer un tema piquilado donde paramba también tiene un piquilado aunque tenga mi voz yo sabía que eso era un problema eso era una división porque le iban a hacer la guerra paramba prácticamente y yo sabía que esa guerra iba a traer problemas y a mí no me gusta nunca me han gustado los conflictos nunca me han gustado los conflictos entiende por eso era que no lo quería hacer pero no era porque confiaba en esta porque esta me la dio Dios y yo siempre sabía sacarle provecho a lo que Dios me dio tú me entiendes no era que yo no confiaba en mi voz era que no quería problemas no quería controversia lo que a ti sí te gusta tú me entiendes esa es la diferencia entonces tú decías que yo no confiaba yo sí confiaba pero quería hacer otra cosa porque sabía que eso era un problema que eso fue lo que funcionó como también había funcionado otro tema entiende y te bajaste como un como un varón trabajaste hiciste lo posible te mataste hiciste todo pero viste un beneficio no lo hiciste de gratis al final viste un resultado nada de lo que yo tengo yo lo tengo aportado en mi casa a la misma hora que tú te aportaba después de una fiesta me aportaba yo el mismo esfuerzo que tú hacía lo hacía yo y quizá peor porque yo era que cantaba yo era que me explotaba o acaso tú crees que es fácil tú crees que es fácil hacer cuatro fiestas en un día y al otro día volvés a hacer cambiando la voz tú crees que es lo mismo tú crees que es fácil en mi garganta que te juego a mí se me murió esta dios me libre y me guarde y tú lo que va a buscar otro artista suavecito normal otro artista normal porque porque tú lo que quiere cuarto y tú lo que andan está bien estaba caro y yo conmigo el ganta jodido que me cansé de cantar 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 y al final hay que comprar una caja de muertos porque para eso ni para eso me dejó entonces con los míos nadie se va a quedar con mi trabajo nadie se va a acusando de robo acusando de robo al menos no le he probado eso por lo menos no le he probado que nadie sabe quizás si se tapan cosas no entiendes pero si una persona sabe todo lo que estoy diciendo que es real el trato nadie se lo puede encender a él nadie él sabe las cosas como son él sabe esto es agua hueto y esto es sal y esto es sal él lo sabe que él se quiera ser loco es otra cosa pero lo sabe en un parigüay nunca salí hablando mal de él nunca ni tengo que hablar nada mal de él porque fue mi amigo fue el único que vio mi proceso fue el único que si yo tenía hambre se lo contaba el único que me vio en cuero bañándome haciendo de todo el único que me vio descalzo con ropa yo le apretaba también a él el único el único que sabe cosas íntimas mía él después más nadie a una a la única persona que yo le guardo el respeto en esta vida a él sea como sea pase lo que pase dígase lo que se diga se haga lo que se haga siempre un respeto porque soy un varón real 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 Gracias.